DJ, ¿estamos listos? Gente, ¿estamos listos? ¡No os escucho, joder! ¡Estamos listos! Escucha, perra, así Nacho siempre controla Madre mía, ¿por qué yo disparo con mi pistola? ¿Por qué tú te piras a tu casa? A barrer, porque eres un puto pelo escoba Madre mía, ¿qué rimotes has sacado? En serio, décate, aquí te despide Me dijeron que venían gente de Utebo No el gemelo de Justin Bieber El gemelo de Justin Bieber Pero madre mía, no lo soy, ya le he dicho mil veces Porque es un normal, dices que me despides Pero cabrón, hasta aquí siempre soy el puto jefe Mira, las cosas yo te las explico Y el tema, ¿sabes qué? Te lo cuento luego Con todas las papas que hay aquí en Utebo Tú esta noche no te llevas ni medio travelo Pero, ¿qué me cuentas, puto, es un normal? Si yo en el rap siempre me las estoy sacando Dices que no ligo nada, puto, es un normal Pero tú solo ligas y es puto pagando Digo siempre el estilo que remarca Cada vez que viene muestro siempre el realismo Dice que se la saca, yo me la saco en el hip hop Se la saca con microbioismo Pero, ¿qué dices, puto, es un normal? Si yo cojo con mi estilo y te parto por la mitad Porque cabrón dice que te la sacas Pero te la sacas cuando me escuchas rapear Exactamente, digo, si te daba Me la saco y me la saco en tu cara Es la misma coincidencia de la esencia Cuando me gritaba tu mamá Pero, por favor, ya hago con sentido Madre mía, es normal, acabo contigo Porque, por favor, que te parta un puto rayo Yo no fallo porque tengo puto demasiado estilo Mira, las cosas siempre son ironía Hasta que viene el DK, te las planta día a día Dice que me gana, menuda tontería Bueno, con los tongos, puto, pues no me extrañaría Pero, ¿qué dices, tongo, puto, es un normal? Si Nacho empieza con el rap y te inotiza Porque, puto, es un normal Dices que hay un tongo Pero a ver si aprendes lo que es una buena paliza Mira, me pongo en quizo Cada vez que vienes y en la base lo deslizo Es una mezcla de Argentina Es Nacho, de Nacho Orizos ¡Tiempo! ¡Tenemos réplica! Si vengo sobre la bache Tú, ante mí, te acachas Siempre la clavo como el cacha Ante tu apariencia La única duda que tengo Si tu pelo son setas o remolachas Pero, ¿qué dices, puto, es un normal? Si, es normal que yo vengo del infierno Porque, cabronazo, dices que yo me agacho Pero sí, para recoger tu puto cuerpo Eh, sí, digo sí Tú te contradices Cada vez que vienes normal que yo a ti te tire Vienes del infierno Pero tú, ¿qué me dices? Si me estás tocando batallar con querubines Pero, madre mía, qué poco sentido Si yo flipo, ¿qué coño haces tú aquí? Porque yo te enseño Pequeños altamontes Este vive bien aquí Pero solo ves por nombre Eh, que me cuentas Si tú tienes prepotencia Vienes de acá Llega a la meta Ya con diligencia Entre tú y yo Solo hay una coincidencia Tú pierdes la batalla Y yo la paciencia ¡ÚLTIMA! No pierdes la paciencia Pero, madre mía Si yo vengo a matar ¿Por qué, cabrón, dices que Pierdes la paciencia La paciencia con esta follada También pierdes la virginidad ¡Ok, tiempo! Ok, jurado, ¿lo tenemos? Tres, dos, uno ¡Pasa, teca!